Que los inmigrantes ilegales no eran personas. Entonces, ¿qué son, señorías de Vox? ¿Qué son? ¿Qué son? Sean valientes. ¿Qué son? Dicen aquí, en el texto, que son una amenaza y que hay que expulsarlos sin darle ni agua porque tienen otro color de piel, porque tienen una cultura diferente, porque rezan a otro Dios. ¿Y saben qué? La realidad es que estas diferencias a ustedes les hacen sentirse superiores. Y eso es lo realmente abominable porque las peores páginas de la historia de la humanidad están escritas por supremacistas como ustedes que se sienten mejores por el privilegio que el azar de la vida le ha dado de nacer en un país como el nuestro. ¿Les molestan los inmigrantes si no tienen dinero? Si tienen dinero, lo que haga falta. Lo que haga falta. Y la misma hipocresía en defensa de la vida. Miren, seguro que alguno de los que estáis sentados tiene el morro de autodefinirse como pro vida o formar parte incluso, señor López, de alguna fundación que extorsiona y mete miedo a las mujeres que no quieren o no pueden ser madres en un momento de su vida. Ustedes son pro vida de los no nacidos, pero son pro miseria, pro hambre, pro sufrimiento de los que sí han nacido, pero no han tenido la suerte de hacerlo en un país con oportunidades como el nuestro. Gracias. 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 Gracias.